Sistemas de gestión, clave para optimizar tu empresa. ¿Has escuchado sobre los sistemas de gestión, pero no estás seguro de qué son o cómo podrían ayudar a tu empresa? Un sistema de gestión es un conjunto de políticas, procesos y procedimientos que una organización utiliza para asegurarse de que puede cumplir con todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. Incluye aspectos como la gestión de la calidad, la seguridad en el trabajo, el medio ambiente, entre otros. Pero, ¿cómo implementar un sistema de gestión en tu empresa? Primero, es esencial definir tus objetivos y lo que esperas lograr. Luego, debes analizar tus procesos actuales y identificar áreas de mejora. Una vez que tengas esto claro, puedes empezar a establecer políticas y procedimientos que ayuden a tu equipo a alcanzar estos objetivos. Recuerda, es importante tener en cuenta a todos los miembros de tu organización y proporcionarles la capacitación necesaria para comprender y aplicar este sistema. Implementar un sistema de gestión puede ser un gran paso para mejorar la eficiencia y eficacia de tu negocio. Si quieres saber más sobre el mundo de las finanzas y las empresas, síguenos en nuestras redes sociales.